Tenemos todavía los ojos llenos de la fiesta de Corpus cuando se muestra el amor de Dios manifestado en Jesucristo que se hace pan de vida, bebida de salvación, entregando su cuerpo por amor y su sangre en bebida espiritual. Y el Evangelio de hoy lunes nos llama a superar un dato muy crítico de nuestra conducta meramente humana, y es el odio y la venganza. Bueno, Jesús dice, ustedes han oído decir de los antiguos, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo. Y Jesús, en este discurso, en esta parte del discurso de la montaña o de la bienaventuranza, pone siete peros, todos superadores de una conducta demasiado al ras del suelo y a veces más abajo del suelo. Se trata entonces de superar la venganza del ojo por ojo. Ojalá la superáramos empatando, pero Jesús dice, no hace falta un amor superador. Se trata entonces de romper la espiral del odio, mostrando amor. La venganza, dice el Martín Fierro, nunca es buena. Mata el alma y la envenena. No se trata tampoco de la resistencia pasiva de Mahatma Gandhi. Ojalá llegáramos a tanto. Tuvo que llegar un indiano de la India para mostrarnos cómo se hace. Se trata, antes bien, de reconocer que cada uno de nosotros podemos errar. Y cuando erramos, si el otro toma venganza, se arma la espiral del odio, se arma la espiral de la venganza. Miren, no sé si ustedes han conocido algún marido despechado o alguna esposa despechada. Ahí se trata de ver cómo se hace. Porque realmente nosotros necesitamos ejemplos claros de amor. No ministerio de la venganza, sino ejemplo de amor. Si Dios, escuchen bien esto, si Dios me enviara un balín por cada error o pecado que hago, disculpen, no le bastarían las fabricaciones militares para hacer la justicia. Dios no es justicia. Dios es amor. Jesús es amor. Se dejó matar por el odio. Entonces, el único testimonio que puede cambiar algo en el mundo es este. Agarrémonos, aferrémonos a Jesús para poder mejorar nuestro mundo tan destartalado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.